¿Qué pasa con el cable de seguridad? La Secretaría de Defensa Nacional, al haber pagado las cuotas correctas del Seguro Social, la familia tendrá el importe correspondiente de pensión para ese trabajador, aparte de una ayuda de la Secretaría. Es necesario recalcarles que por concepto de decesos e incapacidades no existe una relación con el ritmo de los trabajos de obra. Los trabajadores vienen a trabajar su turno, nosotros tenemos tres turnos de trabajo. Los que estamos sujetos a la presión somos los ingenieros militares, no los trabajadores civiles. La Secretaría de Defensa Nacional La Secretaría de Defensa Nacional